La Universidad de la Costa dio apertura al proyecto titulado Rutas Competitivas para los Clústeres de Economía Naranja, Turismo y Metalmecánica del Departamento del Atlántico. Este proyecto que es realmente importante es alianza con la Gobernación del Atlántico, la Comisión Regional de Competitividad y van a participar otras universidades locales que van a trabajar con nosotros en el marco de esos tres sectores. Las rutas competitivas lo que buscan es reforzar la competitividad, impulsar estrategias de negocio competitivas que jalone el crecimiento económico de estos sectores. La Universidad de la Costa dio